¿Qué tal usuarios de Meteorredes? Durante los últimos días alrededor de la República Mexicana, un amplio sistema de alta presión ha dominado y por lo cual el valor de las temperaturas máximas se ha presentado por arriba de los 30 e incluso los 35 grados Celsius. A manera de ejemplo te comento que en Ojinaga, Chihuahua, en su cabecera municipal, recientemente el valor de la temperatura máxima que se ha medido oficialmente es de 41.8 grados Celsius y en buena parte de ese territorio estatal los registros máximos se han ubicado por arriba de los 30 grados. También en Aldama, Chihuahua, se ha registrado un valor de temperatura máxima que ha alcanzado los 40 grados Celsius, por lo cual es importante seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Y por otra parte también mantenerte al pendiente de las actualizaciones que tenemos para ti a través de nuestro portal de internet y seguirnos a través de nuestras redes sociales.